Ok, pibes, vamos a ver este video Adivina el criminal OneCoin El día de hoy Los amigos de la OneCoin tendrán Hasta me traje una botanita Mira nomas Que broma, para los de Youtube Para los pibes que estén viendo este Para los pibes que están viendo Esto en Youtube Caigan la Twitch, aquí reaccionamos En vivo, wey, para que platiquen con nosotros Ahorita me acompañaron A prepararme mi jícama Para que se vengan a contorrear Un ratillo, pibes Que guapo mi Uri con la de The Strokes Vete a la vez Hola mamá, estoy en la tele Tienen que adivinar Quien es el criminal Yo soy el criminal Habrán siete personas No binarias Enfrente Verga ¿Alguno de ellos Ha estado en la cárcel? Porque yo sí Por robar corazones Igualquiera Ellos Y tendrán que adivinar Quien es el que ha cometido Un crimen Lo lograrán Pero antes no olvides Suscribirte Para llegar al millón De suscriptores Este mismo año Ya vi por qué parece el karaoke En la primera ronda Bienvenidos a otro episodio De Culeando al Ratero Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, chavos? Paradas Ya les caíste mal Ya valiste verga Oye, nomás No se van a robar nada Aquí Ah, que la verga Entre ustedes Hay un criminal ¿Un criminal? ¿Uno? ¿Solo uno? Uno, nada más ¿Qué onda? Soy Grace Grace Tiene apodo Grace ¿Qué significa, bro? No sé Se escucha facher o no Yo me llamo Frank Díganme trébol ¿Por qué te dicen el trébol? Nada más me dicen el trébol ¿Te regaló? A mí me dicen Josh ¡Brider! Hola, ¿cómo estás? Me dicen John Gerard Porque me llamo Gerardo Soy John Gerard Y hago rap Ok A mí me dicen el chuleta Porque estoy panzón Ah, qué gran apodo Sí le hago honor, ¿no? No, sí estás bien Estás rico, güey Yo soy el flaco, güey Ah, güey ¿Por qué te dicen así, güey? No entiendo, güey ¿Otra vez más o una vez más? Ah Oh, shit Oye, entonces puedo yo cambiar de nombre ¿Me acudó? ¿Me pueden decir el Pancho Pistolas? ¡Oh! ¡Qué verga! Se lo hicieron de a fuerzas en la cárcel ¿Pero Pistolas por qué? Porque disparan Sí, las dos manos arriba ¡Pam, pam, pam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Hay que ir descartando a los que... ¡La chicharrón prensado! No sean rateros Mmm, la cabra ¿Qué le dirías a un policía si te cachó robando en el Oxxo? Es que no fui yo, ¿qué? Lo pedí prestado nomás Lo pedí prestado ¡A huevo! Me está confundiendo Me está confundiendo, oficial Me gustó Ah, pues que me dé pruebas Es que me puede comprobar que fui yo Pues es un Oxxo Hay espejos, joven Que me robe, enséñame que me robe Te mete la mano en el pito ¡Esto, cazos! Y si de a huevo te vio Y te mete la mano en el bolsillo Y te saca algo Ah, ya la traía ¡Ja, ja, ja, ja! Le salió rapidísimo Bueno, le diría que pues ahorita lo voy a pagar Que pues se me olvida el dinero en la casa y ya Pero el policía te dice ¿Qué prefieres, güey? ¿50 tablazos o...? A mí una vez sí me pasó eso De que se me olvidó el dinero, güey Pero no me lo llevé O sea, de que le dije a la señorita ¿Me lo cuida? Es que se me olvidó el dinero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, sí, mi hija, no te voy! Y ya fui corriendo a mi casa Y regresé, güey Con las... Es que tenía unas moneditas del 10, güey De las ferias que le quedaban a mis papás ¡Ja, ja, ja, ja! Que estaba más morrilla Y ya de que llegué con mis moneditas del 10 Y ya le dije ¡Aquí están! Eran unas papitas, güey O que te metan a la verga Que me metan a la verga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! Es que dicen que con los tablazos Te pueden explotar los huevos, ¿no? ¡No, las nalgas! ¡Piéndejo! ¿Cómo te van a explotar los huevos, güey? Porque si aprietas el culo Y están los huevos Yo digo que aparte de que me metan a... Que me den los tablazos Aparte para que me prenda chido, güey Me quedé con madre Para cachondear, sí Yo, güey, lo tomaría como karma Pues a mí me dijeron que si iba al Oxxo Con una pistola era todo gratis Jugó mucho a GTA El flaco El foco Pues sí, ya me cacharon, güey ¿A qué le digo, jefe? Pues ya ¡Muérgete! Policía, pues sí Puedes irte ¿Ya te diste cuenta que ese güey se parece al malilla? Sí, yo también pensé lo mismo, güey ¿Y tú qué harías, eh? Si te cachan robando en el Oxxo, güey ¿Tú qué harías? Yo tiro todo Sí, fui yo Fui yo Perdón Así me tiró de rodillas Me llevó a todo Así de que lágrimas Todos, güey En mi cartera ¿No es esta, papito? Pues ha parado la patrulla Unas cuantas veces, la verdad, sí Nada sospecho Él no es El cero No, pues estaba fuera yo Él siento que se ve demasiado good vibes, güey Si es él, me voy a cagar, güey, no En mi casa ya no llegué para hacer mis necesidades Y pasó la patrulla Todo bien joven, ¿no? Todo excelente ya No, ma ¿Fue caca o pipí? Prefiero no contestar eso, digo A ver, es que si está cagando en frente de su casa Está muy rancio, ¿no? La puposita y toda tirada Un chemojonzote No, pues la verdad Sí lo han intentado varias veces Pero no me han alcanzado ¡Ay, rápido! ¿Qué cuántas? Y la de él Podría ¿Cuántas veces me han parado? ¿Y de él? No creo que sea él ¿Cuántas veces no me han parado, hermano? No, ma Es adivinar quién es el rato Quién no es Es quién es ¿Quién es? Cada vez que salgo No, fuck A la verga, güey Son dos camionetas No, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a correr Corre ¡Pum, pum! Pero ni se pueden disparar A mí la primera vez que me llevo a la policía Bueno, primero de prepa Yo vendía marihuana Y una vez un güey en una moto Me la iba a pasar por Atrás de los baños, güey Los directores Y el subdirector Fue a ver qué pedo Me sacaron de la prepa Y la policía llegó por mí Verga Eso sí se lo creo, güey ¿Por qué? O bueno, no sé Si a lo mejor Está fingiendo Por lo que está pasando últimamente De que, güey Levantan a cualquier morrillo, güey Que ande vendiendo brownies, güey A mí me da un chingo de coraje Porque digo Güey, a ver, claro Están haciendo mal Yo sé Yo sé que sí Y está bien, ¿no? Pero A fin de cuentas Hay raza que sí está haciendo mal Allá afuera O sea, ¿qué le vas a hacer Alborrillo que Que está vendiendo ahí Con Con otros cabroncillos Mafufos, ¿saben? O sea, que están viviendo Sus experiencias Están mal Están mal Pero Hay raza a la que sí Le deberían de estar Metiendo presión, güey Pero ¿qué no fuma en la prepa, güey? Bien normalizado Sí, de hecho La La primera vez que Que yo probé la Pues La marihuana Fue en la prepa, güey Fue en la prepa Con un brownie De que Estaba Bien a gusto, güey Acá Yo en mi salón Era un día de San Valentín Y una amiga Traía un brownie Pero ella estaba Tan a gusto Comiéndoselo, güey ¿Qué? 16 subs en un día Hansita La está rompiendo Dejen mi frente Cabrón Taito, bienvenido Estás de vuelta Mi rey Dos meses que sean más Te lo agradezco mucho, papito Y estaba mi amiga, güey Comiéndose su brownie Bien a gusto Era una amiga O sea, amiga Amiga ¿Ok? Y yo llegué Al salón Y la vi Y el brownie Y el brownie Y el brownie se veía tan bonito En una bolsita De celofán, güey Con su azúcar Saboreé Y ya, pues, me empezó a decir Que cualquier cosa Unas uñas, güey Pero enormes Y estaba bailando De que de pareja Con una amiga Y como ella era Muy chaparrita Eh, su brazo Hizo que una uña Me saliera volando La poste Y sanó la mía Gracias a Dios Pero, pues, sí Sí me dolió mucho Sí duele Y no me dolió O sea, traía garras De mujer De pronto dejo de pensar En niños con No, 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 no Mi rey, Dios Gracias por los 10 bits Lucy, gracias por el follow también Traía mis garritas de mujer Y que me sale volando La pinche garra Y no me dolió Pero Empecé a sentir Cómo me palpitaba el dedo Y a cómo me recorría Toda la sangre En el cuerpo, güey Va, Dios Muchísimas gracias Porque he estado por acá Mi rey, descánsala Y nos vemos mañana Y dije A la madre ¿Y cuando fue a dónde fue, hija? No Y ahí fue cuando dije Esto está cabrón Y luego Mi amiga me dijo Vamos a la enfermería Porque ella me hablaba La que buena, la que buena Eh Mi amiga me hablaba Y yo estaba de que nada más Viendo mi uña, güey Porque no la escuchaba Ya la decía No, mi amiga María Sabe esta historia Eh Hola Lucy Yo también te quiero Y de que me dice Vamos a la enfermería Entonces cuando íbamos Para la enfermería Hagan de cuenta Que en la prepa Yo estuve en la prepa 2 La drugs Eh La La explanada Es así Entonces O sea Vas hacia acá, ¿no? Hacia arriba O sea, es cuesta arriba Y cuando yo iba caminando Güey Yo veía como mi El piso Se iba Haciendo más Y más largo Y ahí fue cuando dije Esta madre me pegó Y ya Fue todo Eh Me acuerdo que luego Me recogió mi jefecito Y luego fuimos al HIV Y ya Ya estaba como sin nada Literal Todavía andaba como Como así Traía mucho sueño Ya después Pero Fue todo Esa fue la primera vez Que probé la marihuana Mi gente A la vera con mota En la prepona Cabrón Regman Graspo el follow Borras embarazadas Güey Fúmane ¿Para qué te digo? Me acaban de vergar hace rato No No No, pues vale verga A mí no me detienen Güey Yo al chile le saco la chillona Güey Le digo No, pues al chile yo no fui O sea Y ya cualquier pedo Pues a chingar a su madre A ver, esa habilidad Maldita drogadicta Maldita drogadicta Maldita Drogsita ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué verga sacó de ahí? Güey ¿Era un desornillador? No, no, no Ok, vamos a tener Gracias por inculcarnos la drogadicción Ay, de qué Ay, de qué Tienen una junta rápidamente Y vamos a decir a quién eliminamos A ver, ¿a quién creen? Actual O sea, yo creo que el primero cero El primero cero, güey Y Frank también Miren esa cara, güey Yo siento que Frank está dando buen Como que habla como a bater Así de que Ah, sale bien normal Hasta el apodo es de persona De que llevan lomas a la verga ¿Qué prefieren? ¿Cartel, Jalú? Ya Ok, yo voy a decir quién le van a dar cuello Así que prepárense Los de lentes como que se los pusieron Como para no poderse tan nerviosos Ok, se va a salir ¿Ese cabrón qué trae? Nada, amigo Ustedes sigan en lo suyo Hay una disculpa No mames, qué pedo Cabrón Ok, se va a salir Tú, Frank Te ves niño bueno A ver, traer WID la neta ya está bien normal O sea, que no debería Pero Sí, o sea Ya si ves a alguien con una bolsita de WID Ya no piensas que Sí, está forzado Está forzado O sea, quiere como que actuar de más Es como X Es como OK Engañé a todos otra vez ¿Me puedes decir cuál de todos ellos fue el que te orinó en tu Tesla? ¿Quién te tocó de ellos? ¿Lo reconoces? Que se repita ¿Cuál es su videojuego favorito? Esa mamada, qué pendejo Yo juego mucho lo que es el GTA ¿Cuál es el GTA? El 5 Juego el Gears Yo todas las respuestas correctas Oh, los rateros pueden ser casuales De vez en cuando me gusta desestresarme un poquito de GTA San Andreas Cuando como que tengo mucha rabia por sacar Imagínate que sea el Frank, güey Qué fuerte Vamos a bajar un poquito de co- Güey, es que Frank le sabe Si es Frank Si es Frank Ese güey se leyó Las 48 leyes del poder Los 58 ya se me olvidó Eh, Hong Kong sacó la mano y se vio que va a hacer No, hermanito, ya Call of Duty ¿Cuál es el mejor Call of Duty? Yo juego a Mobile Ok Le suma puntos Eh, San Andreas y el Gears igual Güey, puro pinche rata juega a San Andreas y Gears Los que tienen, con qué jugar Apláquenlo a la verga, güey Es hora que digan ellos que juegan, ¿no? Puro Animal Crossing ¿Cómo hacen el Doki Doki? Puro Roblox, pa' Yo tengo al John Wick en Fortnite Se compró una skin, eso no es muy ratero Temporada 3, güey Capítulo 1, güey Sí, era de subir de nivel, ¿verdad? O sea, no la comprabas No, tú sí está gangster, güey Yo juego Metal Gear ¿Metal Gear? ¿Ese güey no es ratero, güey? A huevo, el de Sans of Liberty es el mejor de todos, la neta Ese cabrón tiene buenos principios y valores Nah, sus papás le compraron esos juegos Pues yo a Chile sí he tenido varios videojuegos, güey Pero mi favorito siempre fue Call of Duty Call of Duty Black Ops 2 Le sabe mucho, güey A ver, arma favorita del Black Ops 2 Verga, no sé cómo se llaman, güey Pero a Chile había unas pistolitas que eran dobles Que eran trrrr Ok, las a Kimbo Este güey sí le sabe Verga, güey ¿Qué tiempos? Extraño mucho A ver, pelota ¿Ahorita? Puro Roblox A ver, 7, pues, a ver Puro Dres, tu impresa Eh, ok, siguiente pregunta ¿Alguna vez te llegaron a expulsar del colegio? Varias veces, Rey Una vez porque le reventé a un ladrillo a un güey En su cara A la verga A la verga Lo descalabró Pues ves que me hizo un putar, güey Ya lleva rato ¿Y te gustó? ¿Sentiste satisfacción? Sentí placer Pero ya después me arrepentí, güey Porque pues me querían mandar a otro estado Y terminé aquí en Puebla valiendo, güey El infierno Sí, güey No, pues nada más una vez Este, pues me estaba revisando la tarea Todo normal en secundaria Le eché, pues la neta Me eché un porrito Y en tu faso se lo aventé la maestra en la cara A la verga De hecho, a mí, a mí me corrieron tres veces de cualquiera No es él, no es él Capaz, mira, mira Capaz es este, güey Capaz es ese, güey Lo chigue Llegué O sea, de prepa y jugábalo O sea, oh, estaba con madre, güey Bueno, en mi caso era la primaria, güey Yo creo que el criminal eres tú, Han Hasta traes playera con rayas pod friend Hey, no party, la cajancita party Oh, gracias por los videos Una vez, pues llegué a dormirme al salón Y pues el profe me estaba a hablar y hablar Y me aventó un borrado en la cabeza Ya le iba a pegar un madrazo así Pero pues llegó la directora La segunda vez fue porque me junté La tercera, porque pues ya, no más Ya estaban hasta la verga No, yo Lo corrieron tres veces por estar sobrecalificado Es que aparte, pues fue en diferente bachiller No fue en el mismo Ni siquiera lo terminé A huevo, güey, yo también no lo terminé A huevo No, qué orgullo, eh, pendejos Yo saqué la prepa en cinco años, güey La primera, pues ya se las platiqué Me corrieron por vender Pues la segunda fue lo mismo Pero en otra escuela, güey O sea, a mí mi jefa me pagó el bacho Pero pues ya, ya no lo cursi La neta, me gustó la calle Pues a mí me corrieron, mamás, dos veces, carnal Pero la primera fue porque me vergué con un profe Porque... Él no es Pues pinche profe, estaba... Pues estaba de cagapalos, la neta O sea, yo estaba bien Le cabía el arduo Yo también desconfío de él, ¿eh? No es ninguno de los primeros tres Tranqui hasta atrás, ahí haciendo mis dibujos Y todo el pedo, güey Me dijo, no, tienes que poner atención a la clase Y yo, pinche clase toda pendeja Me dijo, no, a chingar a su madre Y le dije, pues a chingar a su madre Usted también Y nos salimos y nos dimos un tiro ¿Ganaste? En ese sí, güey Porque me separaron los profe, güey La segunda, pues al chile sí Me pusieron en mi madre Y me corrieron por verguero Doble premio Ok, hemos tomado Dejen de pasarse Mota un segundo La decisión de sacar al chuleta No Dani Lux El MVP Él pertenece a su casita con su familia Siento que lo fueron a... Lo vinieron a dejar sus papás aquí a la grabación Mamá, ya salí, güey Me descubrieron Lo van a llevar a comer al Domino's Así terminando sus papás Ese güey le hicieron una apuñalada en el tambo, güey Que se las enseñe Saca la verga Se le dio el chile como al speed, güey Fue cesárea, fue cesárea ¿Alguna vez han grafiteado algo? Pues yo tenía una ambición con... Como el de Chivo, güey Que estaba le... Grafitear en mi libreta penes, güey No sé por qué, verga Porque están ricos Están bien ricos los penes, sí Pues de repente, en tiempos libres Saliendo de la escuela No, no, pues que acompañe Me traigo aquí una latita de pintura Y si no, la neta Me la voy a inhalar yo solito Ah, pues de que vamos así Paredes Bancas Carros de mis profes Penes El que hambre tiene... La apendicitis, pues sí Mi Josh, ¿puedes ocultar la motita? Ah, sí, papito Pero sí me inhalaba La picaba Y como me moneaba La agarraba así con un rollito Sí se la creo, güey O sea, sí Sí lo dijo muy bien Felicidades, ¿eh? ¿Eso qué tiene que ver con estar esposado, güey? Me preguntaste si había grafiteado, ¿no? ¿Viste, carnal? Ah, no, sí Por eso Se va a desconectar Ah, puta chamaco Uy, que ahorita de repente Ah, ¿quiere piquete? ¿Quiere piquete? Chamaco Vamos a ver quién sale con piquete ¿A poco así mi padre? O sea, a mí me latía el secán Y me ponían mi chamarrito del Joker Y salía a grafitear Mi chamarrito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Hola, morenos Hola, millónder ¿Cómo estás? Los 50 barbas de las tor... Es él Tíase mi jefa Yo no soy bueno para los dibujos, güey El chile Yo la verdad tengo una marca, güey Si quieren buscarla, güey La Z4 Gang, güey Algunos de ustedes aquí Han estado en los rateros del Oxxo Carajo, yo A mano armada, pa Carajo No mames Yo ya llevo una colección de fotos ahí en el Oxxo, güey Hola, mire Imagínate presumir eso en las pedas, güey Esta vida me encanta El chamaquito ahora vive de lo que cantan Dando en la calle La guerra no le espanta ¿Cuánto? No mames Hace como dos semanas, güey Espérate ¿Crees que te puedes acercar a esa cámara para ver tus tatuajes? ¿Tienes tatuajes en la cara y en el cuello? ¿Así un chingo? ¿Así? ¡Ea! ¡Ea! ¡Aa! Triple seis, carmen ¡Ulva, la verga! Puras mamadas Y ahora vemos de que a Kuromi, ¿sabes? Pues, la verdad no he salido para mi suerte, mala suerte de los del Oxxo Porque no me han cachado robando hasta ahorita Tú, a mí sí, una vez Como tres, cuatro veces a mano Ay, yo nunca me he robado nada, ¿eh? Romada ¿Hace cuánto, más o menos? Fue el año pasado, ya ahorita pillando relax El anexo, pues, te hace recapacitar Si no fuera eso, ahorita ya te hubiera tumbado tu reloj, güey ¡Ay, güey! Madrón, pues, que mira cómo le enseñas Pinche presumido a la ver ¿Ahora la puedes ver en el teléfono, güey? Si se habla de deslumbrar ¡Ah! ¿Qué? ¿Desnudar? ¿Qué? La única vez que lo asalté fue la única vez que me atraparon Y fue porque me robó un pomo, güey No No, pues, a mí el chile sí tiene en mi foto, güey Pero, pues, iba con pasamontañas Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? Y aparte, ya ven que esas cámaras tienen como 3000 FPS, güey Que se ve bien clarito quién eres Sí, güey, o sea, que está bien culera Se está haciendo sarcástico con ella Sí, sí, sí Tonto Sí, no, yo lo entendí ¿Pues ya tenemos que eliminar a alguien? Sí, hay que eliminar a un... Ok ¿Qué pasa ese cabrón? ¿Qué le pasa? A ver, va... Vamos a analizar No te desconectes, carnal Esto va a valer ¡Me cacharon aplastando gancitos! Te robaste mi inocencia a los 5... Ay, todavía te acuerdas, mi rey Yo sí robaba un chingo en el loco Siempre me chingaba Y yo dijo, no mames No, yo nunca he robado A mí me da mucho, no sé Me da en la moral ¿El verga todo esto? El primero, el primero El de morado, güey Sí, yo sí ¿Qué crees? Pura cosa inventada, la verga Pero tiene el diablo tatuado El de anime es el que menos show ha dado Ese güey se ve que no más me vende No, yo digo que el primero, no Es que ese juega Fortnite Y tiene camisa de Jujutsu Kaisen Pero vende motos ¿Has visto los dealers como son hoy en día? Sí, los dealers son súper guantes La mota es para naco El primero trajo mota, literal, en la bolsa, bro O sea, yo creo que sí me lo creo más de él que ese ¿Cuidiste, güey? Trae un kilo de mota metido en el culo Ok, ¿quién lo dice, chaparrito? El pueblo, ahora te toca Fue por el hecho de que jugabas Fortnite Está muy chill todo, pero Si vendes mota y luego te paso mi contacto Y nos ponemos de acuerdo, brother Tiene la camisa de Toji Tiene buenos valores este cab... Verga, güey ¿Quién sabe? Porque... Esa apariencia se engaña Me torcieron aplastándolos ¡Vuala! Se va a hacer raro ver que ya paré de mujer Ahora sí es que ya terminé la transición A lo mejor ya se reformó Ya se reformó ¿Qué tal que si era macabro antes? Vale, chicos En esta ronda Voy a ir hacia adelante Voy a ponerme ahí Y tienen que hacer como que me asaltan Con su propia responsabilidad, ¿eh? ¿Te puedo quitar el phone? Sí, sí, agárrenle Mira, ya se está acercando, güey Pero uno por uno Se emocionó Era desde la izquierda ¿Ahí dónde me metí? Estoy en la Ciudad de México ¡Ay, shit! ¿Qué pasó? Esta era la trampa para late que planeamos todos estos meses ¡Mátenlo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh, eh! ¡Eh, no, no! Ni me pidió las cosas Solo me mató Digo, voy a matarte, güey Órdenes del patrón Bueno, mi niño ya te la sabe Si no te la enseño celular y cartera No, tranquilo, tranquilo No, 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 no Creo que tranquilo Vamos a hablar de qué Vamos a hablar de qué Uy, de esa le gusta Güey, qué cagado Qué cagado, güey Es lo que iba a decir Españolista palapa O sea, imagínate de que No sé si alguien sepa Si la te ha contado Alguna anécdota de asalto Ojalá no hayan vivido algo así Pero, digo, imagínate Qué cagado Estar asaltando a alguien Y que de repente Es europeo, tío Usan a mi morrita La cadena, la cadena Uy, con esto Con esto ya estoy No, pero le estás sonriendo mucho No lo estás espantando, güey Es que le da risa ver una española Le da risa el corte de pelo Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pedoflaco? ¿Ya te la sabes, no, mi pa? No, 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 no me la sé ¡Oh, la virga! ¿Qué está pasando? ¿Qué sobres, pa? Las crocs, las crocs No, sí, papito, mira Carajo La hora, güey Claro, que te pregunten otra cosa A mí me asaltaron copias No, el coraje, no No, pa, cabrón Ya, ¿sabes para dónde venía, mi pa? ¡Los crocs! Yo soy de Iztapalapa, we, u, u Nah, no hay pedo Los mejores tacos de carnitas que he probado Son de Iztapalapa Gracias por los días Te toca ¿Qué me toca? Ah, va No, pues ya me voy ¿A dónde, flaco? No, ya me escapé ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué pasó? No, pues qué tranza, padrino ¿Cómo andamos? ¿Todo chido o qué? No, ya estoy ¿Dónde está lo demás? A ver, a ver, a ver ¡Ay, qué pedo, güey! No tengo nada, no tengo nada No, no me salga, pendejo A ver, amor No traigo nada, por favor Calladito, eh, calladito Que ya se la sabe, perro ¿Y mi teléfono, chicos? ¿Ese güey lo traía? Alexis, ven A ver, qué pedo Anda armado, anda armado, eh A ver, devuélmelo todo A ver, devuélmelo todo De su puta madre Él es el verdadero criminal Pasó mi lengua larga ¿Dónde vas? A ver, a ver, a ver Ese güey de volada va por las bolsas, eh ¿Quién sabe? A ver, a ver ¿Qué pasa? Encuérenlo, bájenle los pantalones Uy, esta es de mi talla, padre Uy, uy, uy Estos me sirven Vámonos la teléfono, güey Se me ha agotado Puta madre, vamos por nuestras putas cosas, güey Uriel, vente Trae tu culo, güey Salió bien de pie un follado Me lo cogí Me quitan su cadena ¿Cuál cadena? Sentí que el trébol me tuvo piedad Y siento que está raro que te tengan piedad, ¿no? Como que solo leí de la cadena y ya me dejó ir Yo cuando te asalto Sí, ¿no? El late dice Este, güey El late dice No, yo no dije El late dice Que la neta El trébol no le sabe Y que la neta Vale verga O sea que Yo nunca dije eso Ahorita vemos que te vayas, eh Ahorita vemos que te vayas Gracias, Mau Ya vale verga Yo tengo una pregunta muy clasista La neta, ¿qué escuela fueron? Yo fui a las técnicas Al sedetis ¿A cuál técnica? A la técnica número 1 y 47 ¿Y a cuál sedetis? Al 0-3 No entendí nada, pero sonó cabrón ¿Y tú, carnalillo? ¿Yo qué? ¿Policía o qué? ¿A qué escuela fuiste? Ah, sí, a ti sí, carnal Técnica a la 116 Un pinche patio y ya, güey Y pues a bachilleres Ya ni me acuerdo Soy bachiller trunco, papito Me metí a la maña y iba a tumbar Nos llevábamos entre nosotros Yo al Chile no acabé ningún año En una sola escuela, güey En el kinder, güey Estaba yo en el Carmen Cuevas, güey Después me cambiaron al centro escolar, güey Porque era un desmadre En la primaria estaba en el centro escolar Y me cambiaron a la Gustavo En la CQ estuve en la técnica 28, güey Y después me pasaron a la Rafael S. Bonilla Y me terminé regresando a la técnica, güey Y de la prepa, o sea, al Chile fui a un bacho, güey Aquí en la Romero Vargas Y después me pasaron al Kunalep Me parecía una ruca y me salí, güey ¿O sea, eres papá? No Ella es mamá, güey Si quieren repetir el ciclo Yo así la voy a aplicar, güey ¿Qué música les gusta? ¿Y artista favorito? Pues yo soy mi artista favorito, güey Yo soy el Ogre Y si hago RKT, papis Para que te agarres a tu ñera así, pa Hasta el suelo Bien, vamos a la joda, güey Ya sabes quién es mi cantante favorito Ay, a verga, le sabe El Nata Cártel de Santa Rihanna Ese güey escucha las rodas de Franco Escamilla No, pues al Chile a mí me gusta un chingo de raza, güey Pero entre mis favoritos es el Santa, güey El Santa Fe Club, güey Y el Ale Malandro, güey Ahorita le anda rompiendo bien perro ese güey Anda rompiendo madres también a sus rucas, güey Pero pues de eso no estoy muy orgulloso, güey Por allá que, carnal Si nunca le pegó a su vieja Por gente como ese, güey, le cortan la lengua a los chamacos, güey Ok, pues tenemos que sacar a alguien Así que vamos a hacer una junta directiva otra vez ¿No pueden ganar? ¿Todos? El primero, güey Sí, ya os lo dije, no sé rara Como que son nomás No lo siento Ay, ya Pindijo, tú dejan de besar, güey Es alucinada, ¿de qué paras? Una morra, ya sí Pues tú también, güey Ok, pindijo El primero yo lo sentí como más alucinado Yo, güey, número uno Yo, güey, el primero Ah, y tu gorra, qué pedo, güey Sí, qué pedo Ah, qué bueno que ya vienes para acá Porque de hecho El Alexis dice que estás fuera Ah, huevo Oye, voy a decirle el balanzo de ese barrio real ¿Ha visto cosas? Sí, güey, róbatela Ya valieron, verga, las cámaras Ok, la última es Matarse el uno al otro Tres, dos, uno ¡Saco! ¡Vamos a la perra! ¡La verga, la verga, la verga! ¡A verga! ¡No falte, güey! A ver, chapetes Ahí les van a... ¡Esa vuelta! La pregunta ¿Qué es chapetes? Chapete tú, mijo Tú sí tienes cara de chapete Te chingó, papá Te chingó Saca mamí, late Nada más quiero a ver que me saques a mí ¿A vosotros? ¿Vosotros? ¿Qué es vosotros, güey? Cuando entran a una tienda Los suelen perseguir Y vigilar así todo el rato La neta, sí, pa Por mi forma de vestir Por mi test de piel Te entiendo, güey Pues donde ya me han cachado Jugando el chile Sí me sigue, güey De seguridad me van viendo así en los pasillos Y a veces me quedo así entre los pasillos A ver si... Ay, a mí en los seforas O sea, por eso ya Nada más... Andy, irás por el follow Nada más Entro a seforas Y sé que estoy bien arregladilla, güey Porque la neta, sí se siente feo Pero sí, no sé qué pedo Es una experiencia que muchas chavas dicen O sea, de que tú eres blanca Pues pa' que veas De que, no, que la neta Ya no me gusta ir a sefora Que si quiero ir a sefora Que si tengo que ir bien arreglada Y no sé qué Porque sí, o sea, de que Entro, estoy viendo Y luego de repente están Están hablándose de que por los radios Y es que, güey ¿Qué? Romy, irás por el follow Se pasa y se queda, güey Es claro, volver a donde ya lo canto Imagínate, es peor Los miedosos son ellos, ¿no? ¿Quién es? Es el Alexis El Alexis A ver Un 200 A ver, al cine, padre A ver, al cine ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué? Topito A ver, ¿cuál? A ver, ¿qué? O la de Toretto Ja, carajo Ah, ja, ja Ijeje Ahora, ¿apoco sí bien salsas, mijo? Sí, perro Puta, chavaco, güey Tranquilo, anda, palad A ver, shh, te cállese No se metan pedos ajenos, mijo ¿Trajo a su vieja o qué? Estoy janeando, janeo, hijo Que lo defienda a su vieja Y mamá, si la también Yo ni los topo, o sea ¿Por qué me hablan así? O sea ¿Ya vas a llorar, hijo? No, me vale, me vale A ver, a ver, a ver Ya, mira, mira, ya Me da mucha risa Que el Uriel no sabe defender, güey Ya ¿Alguna vez han ido a la cárcel? ¿Policía o qué? 10-4, 10-4 Se está resistiendo A los separos Es por mamitas, ¿no? Por mamitas, a huevos Sí, a los separos No, de ti El Uriel, gran Que me agarraron en el Oxxo, papito Salí Que me agarra la trulla ¿Ves que luego están parados ahí los perros? Nada, me dijeron Súbete y ya Yo andaba ahí en el punto Bien tranquilo Y salí Y un carnal me quiso Así Un carnal como este, güey ¿Cómo? Pues como lo ves, padre Este chamaco ¿Quieres chamaco? ¡Oh, la verga! Achille, yo Yo si no estoy desconectado Por eso Me están hablando a mí, padre Sí, sí, niña Ya, habla Tú ya hablaste, perro Ya, cállese la verga Cállese la verga ¿Quieres cayerla? Dijo, ¿quieres verga? Siéntate para no verla Como el meme de las tortugas Niña, que dice ¿Quieres pene? ¿Te acuerdas así? Vamos a decir quién creemos que ganó Y según nosotros No es el flaco ¿Pero si me la puedo quedar? No, güey ¿Vas a decir tira en paro? Ya que estén todos en fila Háblale a la patrulla Ahora les tenemos que dar una noticia Ya viene la guardia nacional Verga, ¿quién será, güey? Ya valió verga No hay pedo, ahorita le llamamos Que hay un español acá Se lo salta a todos ellos Y te agarra a ti la patrulla La verga Creemos que el Josh Es el verdadero criminal Ahora sí Su risa, güey Que dé Un paso ¡Ay, ay, ay! ¿Quién creen que es? ¿Quién creen que es? Verga ¿Quién creen que es, güey? Y llego yo a El France El último A la verga Pues vamos a ver ¿Qué onda, no? Tú, güey Dóen paso al frente El verdadero criminal, cabrón Y me pago yo A la verga Frente El verdadero criminal A la cuenta de Uno Dos Tres No, mames Yo les dije El color lo es todo O sea, legítimamente Sí has ido al bote Sí, güey Una vez Follé una gallina No, mames No, güey No Ay, me detuvieron Por haber roto vidrios En una biblioteca, güey ¿Alguna historia Que contaron Es real? No Ahora vamos a hacer Un battle royale Acá entre todos, güey Por eso lo sacamos Si aquí se va a robar alguna cámara Esperen a que saquemos las SDs Va, va, va Sí, sí, sí Sin pedo Gracias a todos Recuerden Me cayeron bien Me cayeron bien Ya están las uricamisas disponibles No, no, ya no están Las uricamisas Ya te las ando En celular y cartera Pero me va a carnalita Y sin mirarme a los ojos A la verga, güey Nada, ahorita Estuvo, estuvo padre, güey Me gustó, me gustó, me gustó Uh Ahí me dieron miedo ¿Cómo crees, güey?